Tus pupilas al dilatar funden sueños en cálido mar dentro del agua toda mi frialdad se acaba y son mis manos para tocarte es mi boca para mostrarte que soy de tu piel un depredador al vuelo sentir tu peso es un frenesí tus caderas tus piernas sobre mi tu cintura sacude el mar llego al fondo de tu intimidad ah abro los ojos para entender que tu sudor es la sal que beber la diosa que eres el rostro angelical que tienes como luces flotando al aire por galaxias alucinantes podemos viajar y luego converger para explotar sentir tu peso es un frenesí tus caderas tus piernas sobre mi tu cintura sacude el mar llego al fondo de tu intimidad sentir tu peso es un frenesí sentir tu peso es un frenesí ¡Ah! Gracias.